Hola, buenas tardes. Para la gente que no estaba ayer, yo soy Benjamín, Benjamín Covere, un desarrollador web francés. Hoy voy a presentar Wisy-Ya. Voy a demostrar que es muy sencillo crear un web de Wisy-Ya. Voy a presentar una gestión de boletines en un sitio con Wisy-Ya. Wisy-Ya ha estado diseñado para ser muy sencillo para la gente. Entonces, para diseñadores y gente que haga servicio de creación de sitios y tal, es muy sencillo. También para aprender a los clientes, a los usuarios. Bueno, podéis recoger el programa en el repositorio de Wordpress porque es gratis. Y también tiene una versión premium con funcionalidades más avanzadas. Bueno, primera cosa que tenemos que hacer con este plugin es instalarlo. Por razón de tiempo no vamos a descargarlo y tal, pero lo tengo reinstalado justo ahí. Entonces, la primera pantalla que tienes cuando instalas Wisy-Ya es así. Tiene algunos mensajes que os explicáis que hay usuarios de Wordpress que han sido sincronizados y importado en la lista de suscriptores de Wisy-Ya, ¿vale? La primera cosa que tenemos que hacer cuando instalamos Wisy-Ya es configurar el método de envío. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es enviar un email de prueba para ver que todo funciona bien, ¿vale? Entonces, ¿vale? Normalmente lo voy a recibir por ahí. Aquí lo tienes. PHP Mail funciona como Wisy-Ya. Muy bien. Si utilizas un servidor compartido, significa que hay más de un agente que utiliza el servidor. Se puede hacer que la IP de vuestro servidor va a ser en una lista negra, blacklist. Significa que cuando, si queréis mandar boletines de vuestro sitio, probablemente va a caer en el spam o probablemente no va a ir a ningún sitio, ni en el spam, ni nada, ¿vale? Entonces, la cosa que vamos a hacer es configurarlo primero con el SMTP. Ahí yo veo un error en la traducción española, SMTP, que no es eso. Entonces, yo voy a configurarlo con un servicio de SMTP que se llama Elastic Email, que es un servicio de SMTP profesional y que tiene todos sus servidores o la mayoría de sus servidores en lista blanca. Significa que la mayoría del tiempo no va a caerse en el spam o algo así, ¿vale? Este servicio puede compararlo a algo como Mandrill. No sé si lo conocéis. Es un servicio de MailChimp para mandar e-mails. MailChimp es conocido. Me imagino que lo conocéis o alguna gente lo conoce. Bueno, vamos a enviar un e-mail de prueba con el SMTP. Crucemos los dedos. Ahí funciona. Bueno, yo guardo los ajustes. También voy a cambiar la frecuencia de envío. Y ahora la primera cosa que vamos a hacer es... Bueno, la siguiente cosa que vamos a hacer es crear una lista. Una lista, ¿qué es? Es una manera de agrupar los suscriptores a vuestro sistema de boletines, ¿vale? Entonces, añadir lista. Vamos a crear una lista. Un momentito. Un momentito. Ahí he recibido el e-mail del SMTP. SMTP funciona como es ya, muy bien. Voy a añadir otra lista para después demostrar la posibilidad de noticias de nuevas entradas. Que es una posibilidad muy importante en Vuisilla. Añadir lista. No estoy seguro de cómo se escribe. Recibir, creo. Recibir nuevas entradas. Y la próxima etapa es crear un formulario. Por hacer eso, vamos a ir en la parte de widgets de apariencia de WordPress. Y vamos a colocar el... Uy, muy pequeña. Vamos a colocar este widget ahí, de suscripción a Vuisilla. Y vamos a seleccionar estas dos listas. Recibir nuevas entradas y 2S sería. Hay algunas opciones que no voy a explicar ahora porque no tenemos el tiempo. Seleccionamos esta opción. Vale. Lo guardamos. Y ahora, si tienes ordenador encendido, podrías participar y suscribir en esta página. Lo voy a hacer. Espera. BenCobere.com ¿Te� un momento? Vamos a ver. Vamos a ver. vais a tener un formulario normalmente al lado en la bar ahí entonces test yo selecciono las dos listas se va a cargar ¿no entiendes? perdona bueno la próxima etapa va a ser de confirmar vuestra inscripción porque la manera normal es de tener el doble opt-in activado significa que tiene que confirmar la existencia de vuestra de vuestro correo ¿vale? yo espero normalmente llegan los bulk o las notificaciones ahí lo tengo pinche aquí para activar ¿vale? bueno una vez que está activado voy a crear el primer boletín boletín es muy lento lo siento la creación de boletín se hace en tres pasos el primer paso es muy sencillo selecciona el tipo de boletín que quiere utilizar voy a ver vamos a ver luego que es el tipo automático pero ahora vamos a mandar un boletín normal ¿vale? estándar entonces ponemos el asunto ya seleccionamos una lista para mandar el correo que vamos a seleccionar esta bueno hay mucha gente que se ha suscribido muy bien voy a mandar mucho spam bueno el segundo paso es muy bueno es la parte que que estoy muy orgulloso que me da bueno que me gusta mucho es un editor visual que funciona en modo drag and drop ¿vale? entonces aquí tenéis una opción es un bloqueo que puedes poner ahí en zonas que aparecen cuando cuando pasáis encima del diseño y bueno la primera cosa que vamos a hacer es poner un un bloc de de texto vamos a mojar esta parte ahí tengo un texto muy bien segunda cosa vamos a cambiar el el tema ¿no? porque el tema es un poco sencillo vamos a decir ¿no? tenemos una lista de temas tenemos también una API que permite descargar temas directamente de nuestro servidor ahora tenemos una lista de 20 temas ¿vale? pero vamos a añadir más en tiempo ahí tienes los de amarillo son solo para la versión premium ¿vale? pero también tienes un montón ahí tienes tienes una paginación ahí y otros temas por ahí no voy a descargar uno porque va a pasar mucho tiempo entonces voy a elegir uno de estos dos ahí yo aplico directamente se cambia ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es cambiar la parte del header que es la parte de base que tenemos los los archivos photoshop si queréis cambiar el estilo directamente en photoshop entonces vamos a bañar una imagen la imagen está muy bien vale aparece con tiempo pero aparece vamos a borrar esta ponemos esta ahí bueno no eso no es el entonces vamos a ponerla en otro lado ahí al lado del texto ¿no? puedes cambiar cómo se alinea con el texto ahí vamos a añadir otra chau chau Gracias. Bueno, no lo voy a hacer otra vez porque vamos a pasar todo el día. Vale, ya está. Aquí lo pongo. Me parece bien. Bueno, así puedo también arreglar el color del background si no me gusta. Y funciona un poco como Photoshop para cambiar el color. Es muy sencillo. Es muy intuitivo, ¿no? Ahí. Puedes cambiar el color. Ahí se cambia directamente atrás. Vale. Ahí está. Siguiente paso. No hay muchas cosas que tenemos que hacer en el paso siguiente. Solo tenemos que mandarlo para estar... Vale. Ahí, enviar. Y ahora lo que va a pasar es que no se van a enviar inmediatamente los e-mails. Es que se van a poner en un sistema de cola. Significa que van a mandar los e-mails poco a poco. Con la frecuencia que ha elegido en los ajustes, ¿vale? Yo he elegido algo como cada dos minutos. Por problema de tiempo vamos a mandarlo manualmente. Ya está. Y durante este tiempo voy a crear otra... Otro boletín, ¿vale? Bueno, está mandado. Ahora... ...crear un nuevo. Normalmente lo vais a recibir ahora, yo creo. espero que no no ha llegado en el spam ¿sí? ¿en el spam? no que susto bueno quería saber una particularidad muy buena de Wordpress es la funcionalidad de notificación de nuevas entradas en tu sitio ¿vale? eso ahora lo hace otro programa yo quería saber quién utiliza por ejemplo Feedburner con sus clientes ¿sí? mucha gente ¿sabes que se va a cerrar probablemente en poco tiempo? ¿sí? bueno eso que va a pasar y MailChimp me imagino ¿sí? ¿vale? bueno lo usáis ¿para qué razón exactamente? ¿por qué podéis mandar seguramente un servidor en lista blanca o porque tiene sistema de notificaciones? bueno no se puede preguntar esta cosa bueno lo bueno de Wordpress es que se pueden mandar notificaciones automáticamente entonces elijo el tipo automático de boletín hay nuevos post enviar enviar cuando hay nuevos post bueno la traducción es un poco mala yo creo tenemos que revisarla podéis elegir la frecuencia entonces una vez al día por semana mensual mensual cada día primero segundo tercero etcétera y también se puede mandar inmediatamente eso es exactamente como feedburner o el sistema de RCC de MailChimp ¿vale? la diferencia es que tenéis el control está todo en Wordpress ¿vale? entonces ponemos un asunto que va a ser auto post title post title es un shortcode para poner el título del artículo que se va a mandar cuando se publica una nueva entrada ¿vale? voy a elegir esta lista recibir nuevas entradas paso siguiente hay otras cosas que no hemos visto porque me he dado prisa pero el editor visual puede poner otra cosa más que solo un poco de texto ahí y una imagen por allá también podéis poner artículos de Wordpress con imágenes y se va a poner inmediatamente así vamos a verlo ahora bueno ahora tienes un boletín automático para mandar para mandar nuevas entradas ¿vale? entonces lo que lo que pasa es que crea una nueva entrada que es dinámica ahora pone por ejemplo el último que he escribido la última entrada que he escribido en mi blog pero no es esta que se va a mandar la próxima la próxima que se va a mandar es la próxima vez que vais a mandar que vais a crear un artículo ¿vale? pero voy a poner un artículo si puedo no puedo bueno puedo poner también divisor tenemos una lista de divisor puede configurarlo por ahí que cada tema tiene su propio divisor ahí voy a elegir este que es bastante bueno voy a elegir otro tema para hacer la diferencia con el boletín que he mandado justo antes entonces voy a poner este y voy a dejar este header ¿vale? que no quiero poner otra imagen ni perder tiempo también podéis poner marcadores social que tenemos una herramienta por eso se hace mucho en los boletines ahora entonces es muy bueno tenemos una lista de marcadores social ahí que podéis elegir entonces elige lo que os gusta más con el tema que elegís voy a seleccionar este vale y ahora voy al siguiente paso y voy a activar el boletín vale vale pues ahora veis hemos mandado un un boletín justo antes y ahora hemos creado un boletín automático ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es crear una entrada en en wordpress entonces voy a añadir nueva tengo un enlace podría poner también una imagen y sería detectada y se va a poner directamente automáticamente en el boletín pero no lo voy a hacer ahora porque vamos a perder más tiempo entonces lo voy a publicar y vamos a ver en la lista de boletines que ahora se va a crear un boletín hijo y este boletín hijo se va a poner se va a mandar automáticamente ¿vale? lo refrescamos otra vez bueno enviando bueno que tengo un problema técnico no sé exactamente lo que ha pasado que normalmente debería aparecer pero no sé por qué no aparece todas entradas bueno lo voy a hacer enlocar rápidamente para que veis lo siento por este problema que lo he repetido que funciona muy bien lo juro básicamente mandar té asunto el siguiente paso paso Amén. 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 Bueno, ahora ha funcionado. No sé por qué exactamente no ha funcionado. Probablemente he ido demasiado rápido y no he seleccionado el buen sistema. Y ahora está en modo mandando. ¿Vale? Habéis visto el título del artículo. Se ha puesto automáticamente ahí para reemplazar el shortcode. ¿Vale? Bueno, lo voy a enviar y lo voy a recibir. Normalmente si he configurado el local, espero que sí. Esa es la Presidente. Vale, lo he recibido. Por fin. Pues ya, yo creo que no tenemos más tiempo. Vale, pues acabo. Lo siento por el problema de tiempo y gracias. 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 Gracias.